¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, una vez más nos volvemos a reunir para continuar con esta serie de videos titulada Analizando el Odio donde el objetivo principal es justamente compartir mi opinión acerca de esta saga de películas tan criticadas creadas por el señor Paul Anderson y protagonizadas por su esposa la señora Mila Jovovich donde ya sea para bien o para mal y por más que admitirlo nos duela en el alma después del fiasco total que fue Welcome to Raccoon City estaríamos en condiciones de afirmar que estas películas a pesar de estar hechas como el orto y no solo por no ser fieles a los juegos porque creo que ya para la cuarta entrega había quedado bien en claro que las películas no iban a ser una adaptación fiel sino que el mayor defecto que tienen estas cintas es que cada nueva entrega que va saliendo en lugar de ser una secuela parecería que se trata más bien de un reboot debido a que poco y nada tenían que ver con la anterior con un director al que básicamente podemos decir que le chupa un huevo su propia continuidad siempre tirándote uno o dos personajes de los juegos de forma aleatoria en cada película como para justificar el título pero que a fin de cuentas más allá de estar ahí parado condenados a ser un triste supor de Alice dichos personajes en la película pasarían a ser apenas algo más que un adorno por eso digo que duele bastante casi todo esta saga de películas siga siendo la mejor adaptación live action de Resident Evil que tenemos a la fecha y el panorama no parecería indicar que eso vaya a cambiar por lo menos a corto plazo hoy le toca el turno a Resident Evil Afterlife la cuarta entrega de esta serie cinematográfica la cual toma lugar después de los acontecimientos que vimos en Resident Evil Extinction ponele arrancamos con esta escena en Tokio más precisamente en Shibuya donde se nos muestra lo que parecería ser el inicio del brote del virus T en aquel país por lo que entiendo que este hecho se lleva a cabo en simultáneo a lo que estaba sucediendo en ese entonces por Raccoon City algo curioso ya que esto quiere decir que el laboratorio subterráneo de Umbrella que vemos en la primera película no fue el único punto inicial de infección y que más tarde terminaría desencadenando el apocalipsis sino que en realidad fueron varios puntos algo que de hecho tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que después de volar la ciudad al carajo la propagación del virus no debería haber escalado hasta esas proporciones tan inmensas después de esto pasan cuatro años Alice manteniendo la promesa que hace al final de la película anterior se infiltra en los cuarteles de Umbrella de Japón con la intención de matar a Huesca quien entendemos es la cabeza principal de la malvada corporación o por lo menos hasta esta película porque después nos cuentan otra cosa y si Paul te estoy hablando a vos y a tu final chapter no te hagas el pelotudo la cosa es que la rubia no va sola sino que la acompaña un ejército de sus propios clones el cual como recordarán consigue el final de Extinction aunque bueno acá se muestran muchísimas menos Alice de las que realmente eran porque asumo que no sé no les habrá alcanzado el CGI así como este ejército de Alice irrumpe en el lugar empiezan a arrasar todo a su paso no importa si entre los empleados de Umbrella capaz había gente honesta la cual por necesidad no le queda otra que trabajar ahí para mantener a su familia no ponja que la rubia veía ponja que lo hacía fiambre después tenemos esta escena donde podemos apreciar a Alice blandiendo estas katanas en una clara y hermosa referencia a los juegos ¿se acuerdan cuando Jill Valentine usó katanas para pelear contra Nemesis? no nadie bueno yo tampoco que raro che ah ah para para acá me acaban de confirmar por cucaracha que en realidad eso jamás pasa en ningún juego de hecho y que nos están tirando cualquier banana como en todas las películas pero no importa sigamos Wesker que se las ve venir decide escaparse en este avión que es más o menos parecido al de Resident Evil 5 pero no sin antes hacer explotar todas las instalaciones junto con la ciudad entera más que nada para justificar la desaparición de la incalculable cantidad de clones de Alice sin embargo para ese entonces la Alice real ya se había metido en el avión sin que Wesker se dé la cuenta y cuando está a punto de matarlo que hubiese sido lo más coherente le pregunta cuáles son sus últimas palabras Wesker que reacciona a una velocidad casi inhumana la inyecta con una sustancia que según sus propias palabras lo que hace es neutralizar todas las células del virus T que Alice tenía metidas en el cuerpo haciéndola perder en el proceso todos los superpoderes que habíamos visto hasta ahora Wesker le dice también que él mismo se inyectó una versión alterada del virus lo que le permitió no solo detectar la presencia de Alice sino también reaccionar a la velocidad que lo hizo en resumidas cuentas le dice que ahora es como una Alice pero mejor aunque así todo se ve que este Wesker sigue siendo medio pelotudo porque digo por lo menos se hubiese tomado la molestia de poner el avión en piloto automático ya que mientras estaba sermoñando la Alice el vehículo pierde el rumbo y ahora está a punto de estrellarse contra una montaña o también puede ser que el avión no haya tenido piloto automático porque los Lambrela son unas ratas a la hora de construir sus aviones pero bueno no importa cuestión que Wesker se tira de cabeza a los controles de la nave pero no llega se produce una fatal explosión pero ustedes no se asusten porque por suerte nuestra Alice consigue salir ilesa a pesar de que Wesker literalmente segundos antes le dejó bien claro que había perdido todos sus poderes entre estos la resistencia y fuerza sobrehumana así como también la rápida regeneración pero bueno tampoco es para tanto ¿no? digo ¿quién no se estrella de vez en cuando viajando en avión? a ver sí puede que como mucho te hagas un par de raspones pero vamos no es tan grave a eso voy después de estos sucesos tan desafortunados pasan seis meses por lo que un día a Alice le ocurre reencontrarse con Claire y el resto de los sobrevivientes del convoy porque no sé le pintó no se me ocurre otra explicación honestamente si tenemos en cuenta que la mina para hacer esto dejó pasar seis jodidos meses o sea seis meses en los que jamás se explica qué carajo estuvo haciendo Alice durante ese periodo si hubiera sido un mes pondría que lo podemos justificar diciendo que estuvo ocupada buscando provisiones o algún otro boludez pero seis meses es mucho imagínense en ese tiempo tranquilamente podía entrar otra película con una nueva aventura de Alice Dios nos libre la cosa es que Alice por fin parte rumbo a Alaska y tal como nos habían prometido en la película pasada el lugar parecería estar libre de infección dado que a pesar de que al principio de Extinction nos dicen que lagos y océanos se secaron y que toda la vegetación del planeta murió por los paisajes que se dejan apreciar en estas escenas entendemos que acá no fue el caso ahora mi pregunta es si el lugar está libre de infección ¿a dónde fue toda la población? porque escapar de ahí para dirigirse a otro lugar que esté lleno de zombis no tendría mucho sentido ¿cómo es posible que en estos 4 o 5 años que pasaron no intentaron reorganizarse como civilización? ok entiendo que como siempre suele pasar en estas películas la respuesta más sencilla sería decir que la culpa la tiene a Umbrella porque secuestró a toda la población bueno pero estamos hablando de una población con más de 700.000 personas ¿a dónde mierda fue a parar toda esa gente? a pesar de que Alaska es inmenso siendo el estado más grande de Estados Unidos Alice Altoque encuentra el helicóptero en donde escaparon Claire y el resto del convoy sin embargo se ve que tanta suerte la rubia no tiene ya que el mismo se encuentra vacío de la nada es atacada por una extraña figura que al principio no vemos quién es pero después se nos revela que se trata de Claire quien presenta un extraño dispositivo en el pecho el mismo estaría intentando emular el mismo artefacto que Jill Valentine lleva puesto en Resident Evil 5 por el cual Wesker era capaz de controlarla sin embargo acá lo hicieron notablemente distinto para empezar tiene la apariencia de una araña mecánica y mientras que en el juego dicho dispositivo estaba literalmente incrustado en la piel del portador al punto de que el pecho de la persona quedaba bastante dañado después de sacárselo acá pareciera que está apenas un poco apoyado por lo que es mucho más fácil extraerlo recordemos que en Resident Evil 5 hacer esto nos cuesta un huevo y de hecho si no tenemos cuidado podemos incluso matar a nuestra compañera más tarde Claire recupera el conocimiento aunque desgraciadamente parece que ahora se encuentra con la amnesia dado que no sabe qué pasó ni recuerda nada más o menos lo que le viene pasando a Paul desde la primera película al mismo tiempo los satélites de Umbrella como siempre continúan activos y están escuchando toda la conversación la verdad que tanto la señal como el cáncer que tienen estos artefactos son dignos de envidiar a veces se me ocurre que a Umbrella le hubiese ido mucho mejor como empresa proveedora de internet que como farmacéutica eventualmente las dos mujeres terminan yendo a Los Ángeles donde después de hacer un más que forzoso aterrizaje en la terraza de esta correccional conocen a un grupo de supervivientes donde destaca bueno no destaca ninguno la verdad para qué les voy a mentir hasta que más tarde vemos que en una especie de sótano lo tienen encerrado a este tipo quien no es otro que el mismísimo Michael Scholf digo quien no es otro más que el mismísimo Chris Redfield aunque vamos el tipo es prácticamente el mismo que vemos en Prison Break de hecho lo vemos como un prisionero y lo primero que dice es sé cómo salir de acá pero bueno la cosa es que está encerrado porque según las palabras del negro Chris es malo y es un asesino cuando la rubia le pregunta por qué el negro simplemente le dice porque sí porque conozco a la gente cuando la veo y este tipo es malo si no mirá en la cara la cosa es que como el avión está en las últimas y difícilmente pueda transportar a tanta gente al grupo no le queda otra que sacara a Chris de la prisión para que éste les revele cuál es esa famosa ruta de escape que el tipo dice conocer cuando sale de ese cubo donde lo tengan encerrado Chris reconoce a su hermana pero como Claire todavía no recuerda nada medio que reacciona como el orto la rubia entonces interviene y le dice que le dé tiempo que si realmente se trata de su hermana en algún momento se va a acordar el problema de la incorporación del personaje de Chris tan tardía en estas películas es que Claire en ningún momento dice o da a entender mínimamente que tiene un hermano o cualquier otro familiar hasta donde nosotros sabemos la vida de la mina pasa únicamente por sobrevivir y es justamente por eso que se carga al hombro la responsabilidad de proteger la vida de un montón de personas esa es la Claire que se nos presenta por lo menos en este universo por otro lado en los juegos sabemos desde el primer momento que la motivación principal de la mina es poder reencontrarse con su hermano y el mismo Chris de hecho cuando se entera que su hermana está prisionera en una isla remota deja de hacer todo lo que estaba haciendo para ir a buscarla en cambio en esta película poco y nada podemos ver de esa fraternidad de aquel lazo tan estrecho que existía entre los dos hermanos ponele que se la puedo dejar pasar a Chris porque lo introducen recién ahora pero con Claire ya tuvimos una película entera donde la vemos interactuar y formar vínculo con un montón de personajes que la conocían y parecían preocuparse por ella pero en ningún momento ni Claire ni ningún otro personaje menciona el hecho de que tiene un hermano que capaz si se trata de otro personaje sería una boludez pero si hablamos de Claire creo que es uno de los puntos más fuertes de su historia a lo que voy con esto es que todo el potencial que había de generar un interés real en el espectador al poder finalmente saber algo más de otro personaje que no sea Alice la tiran al tacho de basura en una escena de 10 segundos ya que todo queda reducido a che vos sos mi hermana ah si bueno mira la verdad que ni idea de quien carajo sos ah ok mala amiga entonces porque después de eso la relación de Chris y Claire jamás vuelve a ser tocada en el resto de la película donde ni siquiera se nos confirma si en algún punto esta última llega a recordarlo el plan de Chris para escapar consiste en utilizar un vehículo blindado que el agente de la presión guardaba detrás de esta puerta pero resulta que al final no la pueden usar porque le falta no sé qué mierda entonces ahí este tipo decide cagarse en todos y se escapa solo en el avión a diferencia de entregas anteriores podemos decir que esta película se toma su tiempito en empezar porque ya va una hora de película y la realidad es que no pasó mucho que digamos es recién ahora cuando los zombies consiguen entrar al recinto y ahí se arma la balacera los personajes de relleno no tardan en ser limpiados de león y entre las mejores escenas que tiene esta película por decirlo de alguna manera yo me voy a quedar con la pelea de Claire y el verdugo sobre todo la parte que laemos a Alie Lerter toda empapada deslizándose en el agua para rematar al bicho de un escopetazo impecable aunque va rematar sería un decir porque el verdugo al final no es que muere sino que se levanta porque obviamente en estas películas por regla de Paul nadie puede matar un enemigo poderoso más allá de Alice por supuesto que a pesar del golpe que le dieron más aún estando sin sus superpoderes debería haberla matado pero no la tipa se levanta como si nada y acto seguido le da el tiro de gracia al verdugo para mí la escena hubiese quedado perfecta así como estaba por lo que no entiendo esa necesidad de cagarla haciendo que de la nada aparezca Alice Paul yo entiendo que sea tu esposa y bueno le querés dar protagonismo pero dale chabón para qué metes personajes de los juegos si hasta los pocos momentos para brillar que tienen estos infelices se los vas a cagar enchufándome a tu esposa al final el grupo se termina escapando a través de este túnel que por cierto lo hicieron estos zombies que a pesar de estar infectados con lo que parecería ser el virus uroboros jamás se nos explica cómo es que los mismos llegan a ese estado por lo que mi teoría sería la siguiente a ver la película salió en 2010 la filmaron en 2009 y como en 2009 fue el año en que salió Resident Evil 5 simplemente agarraron lo que más le llamó la atención de ese juego y lo tiraron en el medio de la película sin ningún tipo de contexto ah y en ese interín también matan al negro últimamente los únicos que quedan son Alice junto con los dos hermanos Redfield que se escapan en esta lancha no me preguntes de dónde la sacan porque no tengo ni idea y es así como llegan a Arcadia un enorme barco que en teoría se encarga de dar refugio a los sobrevivientes del apocalipsis que si bien en Resident Evil Extinction no se refieren a dicho lugar con ese nombre en particular se trataría del mismo sitio desde donde provenían las transmisiones Alice y compañía medio que se ponen a investigar un poco el barco y enseguida se dan cuenta de que el mismo está vacío o eso aparenta y como no podía ser de otra manera descubren que el barco en realidad no era un refugio sino que se trata de otro centro de investigaciones de hambre y según una computadora que encuentran tirada por ahí la nave contaría con una tripulación de 2000 pasajeros sin embargo como dije recién la misma se encuentra completamente vacía pero que pasa entre que siguen buscando se topan con esta especie de iPad y descubren que toda la tripulación se encuentra prisionera con el fin de servirle a Umbrella como conejillo de Indias entre toda la gente secuestrada Claire logra ubicar a Kimmard es decir esta pibita rubia que aparece en Extinction lo curioso de esta escena realmente es que si miramos con atención en el registro de Umbrella la piba figura como Kimmard o sea ni el nombre se ve que se molestaron en conseguir los de Umbrella porque directamente la anotaron con el apodo raro porque con semejantes recursos que cuenta la gigante farmacéutica saber por lo menos el nombre de toda la gente que usan para sus experimentos debería ser una pelotudez aparte andás a ver cómo carajo supo la gente de Umbrella que a la piba le decían así Kimmard ah cierto cierto que Umbrella tiene satélites y micrófonos por todas partes y se enteran de todo mala mía la cosa es que tanto Alice como Claire enseguida la van a socorrer a Kimmard algo que es entendible ya que se trata del integrante más joven y por lo tanto vulnerable del convoy ah no no estaba este pibito también pero bueno como no lo muestra vamos a asumir que murió o que simplemente les importa tres carajos Alice en un momento se separa del grupo y se encuentra con Wesker quien es el que siempre estuvo detrás de toda la movida del barco porque es una película de mierda Alice por eso aparentemente Wesker después del accidente se ve que se la pasó al pedo sentado dentro del barco durante seis meses esperando que Alice en algún momento se le ocurra ir el mismo habría muerto durante la explosión del avión pero revivió gracias al virus T sin embargo como es algo inestable necesita alimentarse de carne fresca para poder controlarlo es por eso que aprovechando que la tiene Alice cuyas células en su momento habían logrado adaptarse al virus se la quiere comer o sea que de Resident Evil de repente esto pasó a ser Tokyo Doll maravilloso enseguida Wesker llama a estos perros porque parecía ser que Paul no conoce a otro enemigo de los juegos realmente y también está este otro tipo que es el que nos traiciona en la cárcel en eso caen también Chris y Claire aunque lo más llamativo es que Wesker por alguna razón se refiere a ellos por su nombre completo a pesar de que ninguno de los dos da señales de haberlo visto antes obvio en los juegos tanto Chris como Claire lo conocen Chris de hecho hasta trabajó con él pero en estas películas por lo menos hasta este momento jamás se habían visto entonces ¿cómo es posible que Wesker sepa quiénes son? ah cierto Ambrella tiene satélites y micrófonos en todas partes entonces mierda que Ambrella invierte en tecnología ojalá fuesen así con los aviones que no tienen ni piloto automático cuestión Wesker y los hermanos Redfield se ponen a pelear haciendo una clara referencia al enfrentamiento que tiene lugar en Resident Evil 5 con la diferencia por supuesto de que en lugar de Claire es Sheeva la que hace pareja con Chris en el juego así que por lo menos acá le tengo que dar la derecha a Paul puesto que a mi parecer al menos Claire fue la que tendría que haber sido compañera de Chris en Resident Evil 5 te entiendo que el juego transcurra en África pero eso no justifica para nada la presencia del personaje de Sheeva que es aburridísima como ella sola y que además no aportó absolutamente nada a la historia más allá de ser un recuerdo permanente de Jill en la cabeza de Chris ya que éste aún se siente culpable por no haber podido salvarla bueno la cosa es que sigue la pelea hasta que en un momento Wesker agarra a los hermanos y los revolea con tan buena puntería que los hace entrar justo adentro de estos tubos donde guardaban a los prisioneros ahí entra en escena la rubia obviamente porque ella no se va a perder de ninguna que baja a los perros como si nada y se pone a pelear con Wesker bueno pelear pelear entre comillas porque lo que se dice pelear pelear no pelean sino que más bien Wesker saca unos tentáculos de la boca y pareciera que se la quiere comer aunque viendo la escena la verdad que al día de hoy yo no termino de entender qué es lo que quería hacer el tipo de hecho es hasta cómico como es que el tipo abre la boca y se sirve él solito en bandeja para que Alice le entierra un cuchillo en la frente después como que se levanta de nuevo saca unos tentáculos más grandes y ahora sí parece que va a hacer algo espectacular y ah no no Alice le mete un tiro con la escopeta y no tiene tiempo de hacer nada habiendo sido liberados por Alice los hermanos Redfield se disponen a eliminar a Wesker de una vez por todas y ahí nomás lo entran a recagar a tiros aunque me gustaría saber por qué solo le tiran al pecho y a ninguno se le ocurre dispararle en la cabeza el grupo consigue escapar y parece que está todo bien hasta que de la nada Wesker se vuelve a levantar y la escena nos deja implícito que se termina morfando a este Gil mientras liberan al grupo de sobrevivientes Claire ve un avión a punto de despegar y enseguida grita en dónde está Alice porque claro recordemos que en estas películas todos los personajes son inútiles y nadie puede hacer nada si no está Alice presente pero por desgracia ya es tarde Wesker no solo parece que se va a escapar sino que además va a volar todo el lugar al carajo sin embargo mientras pasaba toda la pelea se ve que Alice a pesar de que nunca lo muestran en algún momento agarró la bomba que encima tampoco es que es chica sino que de hecho es bastante grande y se las ingenió para meterla dentro del avión de Wesker a pesar de que había un montón de estas naves Alice por suerte gracias a sus poderes de adivinación logra saber de antemano cuál era el avión que Wesker iba a usar para huir y por ende le introduce la bomba ahí qué grande Alice ojalá yo tuviese esos poderes qué cómo esperen esperen porque acá me estarían confirmando por la cucaracha que Alice en realidad no tiene ningún poder de adivinación sino que es algo que Paul Anderson se habría sacado del ojete porque no se le ocurría otra manera de terminar la película cuestión que la bomba explota pero si nos fijamos bien vemos que Wesker se escapa en un paracaídas a pesar de que la fuerza de esa explosión lo tendría que recontra haber matado digo si antes vimos cómo tranquilamente hizo desaparecer una ciudad entera ah en la misma escena se muestra también que el negro logró sobrevivir aunque a esta altura supongo que a todos les chupa un huevo en el barco ahora sí parece que todo va a andar bien Chris hasta le pregunta a Alice cuál es el plan de ahora en adelante mira Chris yo en tu lugar no me calentaría tanto porque no volvés a salir en ninguna otra película Alice por otra parte planea convertir el lugar esta vez en un verdadero refugio pero por desgracia la paz dura muy poco porque al toque caen al lugar como 100 mil millones de aviones y resulta que quien está a cargo de esta operación no es otra que la mismísima Jill Valentine que no aparecía desde Resident Evil el apocalipsis y para colmo acá la debemos salir con el traje que usa en Resident Evil 5 sin embargo como bien se puede observar todo indicaría que Jill pasó a estar bajo el control de Umbrella debido a que lleva puesto uno de estos aparatitos con forma de bicho Jill le ordena a los soldados que maten a todos los sobrevivientes y que el objetivo principal como siempre es capturar al proyecto Alice porque se ve que Jill no está agregada a la cadena de mails del laburo y nadie le avisó que Alice ya no tiene el virus en su cuerpo ni los superpoderes haciendo que toda esta operación sea el pedo básicamente bueno y es así como termina la película obviamente salió una continuación porque como se imaginarán había que seguir robando digo sacando más de estas maravillosas joyas audiovisuales esta secuela en cuestión sería Resident Evil Retribution y es acá donde para mí estas películas se sumergen en un abismo de incoherencias sin retorno sacando personajes de la trama sin explicar qué pasa con ellos trayendo de vuelta a otros que ya estaban muertos pero bajo la excusa de que ahora son clones donde tenés clones buenos y clones malos generando así un festival de burradas sin precedentes en la historia de las adaptaciones en videojuegos y como siempre la clásica de nuevo nos revolean personajes de los juegos sin contexto o por lo menos darles algo de trasfondo solo para seguir justificando el Resident Evil que las películas llevan en el título ya que tanto Leon como Ada y el mismo Barry Burton si es que se lo puede llamar Barry a este muchacho parecería que se trataban más de personas que recién salían de una convención entonces justo pasaban por el set de filmación cuando Paul los ve y les dice pero bueno todo eso quedará pendiente para la próxima parte de esta serie de análisis que de a poco comienza a acercarse a su fin ya que nos quedan únicamente dos películas más gracias a Dios mientras tanto si el video te gustó te pido que dejes un like y te suscribas si es que todavía no lo hiciste dejame tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios y nosotros como siempre nos estamos volviendo a encontrar en el próximo video hasta luego